Truco de Coca-Cola con jabón, un producto de limpieza casero que remueve todo el sucio, manchas y da un brillo espejo increíble. Te aseguro que no vas a creer el maravilloso resultado de tus trastes al final. Y no vas a querer usar ningún otro truco, porque este es uno de los más efectivos. Bienvenidos a Remedios con Sugeiri. En el video de hoy te enseñaré a preparar un truco de Coca-Cola con jabón, un potente limpiador casero que dejará tu estufa, tus ollas y toda tu cocina como nueva. Para esto, lo primero que tienes que hacer es en un recipiente agregar un poco de agua, luego una cucharada de bicarbonato y una cucharada de sal. Mezclamos bien hasta que los ingredientes se integren y reservamos. Ahora, vamos a rayar una pasta de jabón de cuava. Dime desde dónde ves mis videos para saludarte en el próximo. El saludo de hoy es para María Cruz desde México y para Esmeralda Dávila desde Ecuador. Gracias por ver nuestros videos. Luego de rayar el jabón, añade en una olla, junto con una taza de Coca-Cola y medio litro de agua. Llevamos a la estufa a fuego lento sin dejar de remover, hasta que el jabón se disuelva y listo. Apagamos el fuego y agregamos la sal y el bicarbonato que teníamos reservado. Volvemos a mezclar todo hasta obtener una consistencia homogénea. Para usarlo, solo debes tomar un poco del preparado con tu esponja de brillo y lavar todas tus ollas. Estufa y el resto de tu cocina. Los componentes que tiene la Coca-Cola junto con el jabón de cuava actúan como un limpiador profundo que dejará todos tus utensilios y tu cocina como nueva. Dime si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Soy Sugeiris de Postres y Algo Más. También nos puedes seguir en YouTube como Remedios con Sugeiris. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos. A continuación te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias.